Bueno, hoy vamos a seguir un domingo más con la serie Conociendo a Dios y vamos a hablar acerca de la justicia de Dios pero también vamos a celebrar el Domingo de Libertad y antes de empezar hicimos una encuesta en Instagram y a ver cómo están ustedes de conocimiento acerca de la justicia de Dios les voy a hacer las mismas preguntas que hicimos ahí ¿Con qué está relacionada la justicia de Dios? A. Con la ley de Dios o B. Con la ley de Newton Uy, qué mal estamos ¿Qué tipo de atributo es la justicia de Dios? A. Díganme A, B o C, ¿vale? A. Atributo comunicable B. Atributo incomunicable C. Agente tributario La A. Oye, no estamos tan mal ¿Qué significa justicia? A. No dar lo que merece sino lo que necesita B. La virtud de dar a cada cual lo que le corresponde C. Obtener lo que no merecemos A. A ver si nos ponemos de acuerdo La justicia La A es no dar lo que se merece sino lo que necesita Y la B es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde La B, vale ¿Con qué debe ir acompañada la justicia? A. Alegría B. Un látigo C. Misericordia Espera, está media confusa ¿Alguien dijo la B? ¿Tú dijiste la B? Depende del día No La C La C, muy bien ¿Están la justicia de Dios y su santidad relacionadas? A. Sí B. No C. Depende del momento Depende del momento La A La A Vale ¿Piensas que Dios es justo? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Vale La gente de Instagram también lo piensa Porque creo que todos son creyentes Vale La justicia Vamos a ver la etimología de la palabra Ponme la primera diapositiva La justicia del latín justitias Justitias Porque en latín no hay jota Entonces es justitia Ni tampoco hay ses Por lo visto Entonces De ahí viene la palabra justicia Que significa Derecho O justitia O justicia La palabra justicia Si vamos al diccionario en español Pues tiene varias acepciones Dependiendo del contexto en el que se use Pues significa una cosa O significa otra Pero de entre todas las que tiene Vamos a ver en esta tarde solamente dos Primero está la justicia Como derecho humano Y luego la justicia Como atributo de Dios En primer lugar La justicia como derecho humano Nace de la necesidad De mantener la armonía Entre los integrantes de la sociedad La justicia es a grandes rasgos Lo que ya han dicho ustedes La virtud de darle a cada cual Lo que le corresponde La justicia es como esa madre Que hace una tarta de chocolate Y la parte en porciones Exactamente iguales Milimétricas Que no se le pase ni un milímetro Para acá ni para allá Para darle a cada uno de sus hijos La porción exacta Para que no haya pleitos Porque la justicia Su función principal Es procurar garantizar el bien común Dentro del ámbito judicial La justicia son las reglas Y las normas Que condicionan pues las acciones De las instituciones Y de las personas Las instituciones y personas Que no cumplan con esas reglas Pues van a ser castigadas La justicia regula Nuestras acciones En varios planos En primer lugar En el plano horizontal La justicia regula Las transacciones En personas De tú a tú La justicia también Afecta Al plano vertical Pero de arriba Hacia abajo Afecta A los gobernantes Que tienen el deber De distribuir Tienen el deber Otra cosa después Lo que hagan De distribuir Los derechos Los deberes Todo equitativamente Todas las cargas Entre todos los ciudadanos Por igual Luego está La justicia Vertical Pero de abajo Hacia arriba Que es la que nos afecta A nosotros Como ciudadanos Con respecto al Estado Y luego está La justicia social La justicia social Pues afecta A las relaciones Entre las personas Las relaciones Laborales Las relaciones Salariales Porque se considera Que el individuo Es un ser Individual o social Social, ¿no? Somos seres sociales Y luego está El significado De justicia Como atributo De Dios Y esta es la definición Que más nos interesa En esta tarde La justicia Tiene que ver Con la rectitud De Dios Él no solamente Imparte justicia Hacia los demás Sino que Él es justo No solo Hace justicia Sino que Es justicia La justicia De Dios Está directamente Relacionada Con la ley De Dios Como dijeron También antes Por un lado Dios Siempre 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 O sea No hay A veces No Siempre Obra Conforme A su ley ¿Por qué? Porque está obligado Primero Por su propia Esencia En Éxodo 3 Del 14 Al 15 Vemos que Él dice Yo soy El que soy Este es Mi nombre eterno El nombre Que deben recordar Por todas Las generaciones Yo soy El que soy O sea Fui antes Fui Voy a ser después Voy a ser Siempre Igual Él es el eterno Él no puede Negar Esta esencia Él no puede Dejar de ser Quien es También está Obligado A la justicia Por su naturaleza Porque Dios Es luz En primera De Juan 1 5 Dice Dios es luz Y en él No hay Oscuridad También está Obligado Por su propia Palabra Pues no puede Volverse atrás Lo que dijo Lo dijo Y no puede Echarse atrás En Hebreos 6 Del 17 Al 18 Dice Dios también Se comprometió Mediante un juramento Para que los que recibieron La promesa Pudieran estar Totalmente seguros De que Él jamás Cambiaría de parecer Así que Dios Ha hecho ambas cosas La promesa Y el juramento Estas dos cosas No pueden cambiar Porque es imposible Que Dios mienta Por lo tanto Los que hemos acudido A él En busca de refugio Podemos estar Bien confiados Aferrándonos A la esperanza De que él Está delante De nosotros También Le obliga A ser justo Su propio corazón Porque Dios Es amor En primera de Juan 4 Versículo 8 Y luego el versículo 16 Dice Nosotros sabemos Cuanto nos ama Dios Y hemos puesto Nuestra confianza En su amor Y el versículo 16 Dios es amor Y todos los que viven En amor Viven en Dios Y Dios Vive en ellos Y por otro lado Dios es justo Porque tiene que jugar El Salmo 56 Dice Los cielos Declararán su justicia Porque Dios Es juez Y muchas veces En la Biblia Nos vamos a encontrar Con esta figura Representada De que Dios Es juez Y la Biblia Dice también Que un día Dios juzgará Al mundo Entero Y muchas veces Intentamos evadir Esta idea De pensar en Dios Como juez Por dos razones Principales La primera Es porque Parece que hay una corriente En el cristianismo Que ahora solamente Dios es amor Solamente Es lo que nos interesa ¿No? Dios es amor Y Dios es bueno Y Dios es Lo que nos interesa Pero parece que El amor También lo hemos puesto Por encima de la justicia Y esto no debería ser así Porque Dios es Ambas cosas Dios es amor Pero también Es justicia Que parece que queremos El amor Al cien por cien Pero la justicia Solo en los casos En los que Si nos beneficia Pues guay Que sea justo Y si no Pues voy a intentar Evitar pensar En Dios como juez Y otra razón Por la que No nos gusta pensar En Dios como juez Es porque A veces vemos Ejemplos imperfectos Aquí en la tierra Hay jueces Que se corrompen Y no hacen justicia Y hay otros Que con todas Sus buenas intenciones Hacen errores Y tampoco Se hacen justicia Que Dios es justo Significa Que nuestras acciones En la tierra Las acciones Que hacemos Hacia los demás Y nuestras actitudes Hacia Dios Pues van a ser juzgadas Al final Y si ser Declarado justo Delante de Dios Dependiera en algo De nosotros mismos Nuestro final sería Bastante triste O alguno piensa Que es justo Por sí mismo A ver manos arriba Alguno piensa Que es justo No Nadie piensa Que es justo Por sí mismo Porque nadie Puede cumplir Los estándares Perfectos de Dios Puede ser Una bellísima persona Tú puedes Vamos Ser Todo amor Y todo paz Y toda armonía Pero no eres perfecto No vas a poder cumplir Nunca Los estándares Perfectos De Dios Y otra De las formas En las que Dios Muestra su justicia Es mediante La justificación La justicia Es simplemente La santidad De Dios Expresada Al confrontarse Con el mundo creado Dios es justo Pero también Es un Dios Que es santo O sea Dios es muchas cosas No nos podemos solamente Quedar con lo que nos parece Y santo significa Que es un Dios Que está apartado Del pecado No puede haber pecado Delante de él Y esta Es la gravedad Del pecado Aunque a veces Pecamos y decimos Mentirilla Piadosa Ay no Esto no le hace daño A nadie Y le quitamos Gravedad al pecado Pero la gravedad Del pecado Es que no podemos Tener una relación Con Dios Siendo pecadores Y por esto Él decidió Entregar a su hijo Como sustituto De nosotros Es que si lo pensamos Los que deberíamos Estar ahí Teníamos que haber sido Nosotros Y no fue así Y él lo hizo Para poder tener Una relación Contigo Para poder tener Una relación Conmigo Dios no podía ser Como si no hubiese Pasado nada Como si nadie Hubiese pecado No se podía Hacer el loco No podía ignorar Nuestra naturaleza Caída Y bueno Como los amo tanto Lo voy a seguir queriendo Él no podía Hacer eso Por causa De su propia santidad Pero nos ama Nos ama Y deseaba Tener una relación Personal Con nosotros Por eso Por eso entregó Al que no pecó Jesús Dios mismo Se entregó Por nosotros Para poder Cubrir Y pagar Esa deuda Que teníamos Que éramos Incapaces De pagar Y cuando nosotros Aceptamos esto Que el que Siendo justo Murió en una cruz Por nuestros pecados Entonces Es que somos Hechos Hijos de Dios Y como cuando Un padre Se siente orgulloso Cuando un padre Tiene un hijo Porque si no No es un padre Un padre Le vienen Y le dicen De su hijo Oye Que bien Has enseñado Tu hijo Que buenos valores Como se parece A ti Lo bien Que lo has enseñado Lo educado Que es Lo bueno Que es El padre Se le infla El pecho Como Mi hijo Mi hijo Que buenas cosas Porque cuando te vienen A decir Tu hijo Es un desastre Eso no nos gusta tanto Pero cuando Le has enseñado Buenas cosas A tu hijo Eso Te pone orgulloso Y Dios es justo Y la justicia Además Es uno de sus Atributos Comunicables ¿Qué quiere decir esto? Que él es justo Pero también De alguna manera Este atributo Se puede desarrollar En cada uno De nosotros Gracias al Espíritu Santo Los verdaderos Creyentes Se parecen A su padre Si Dios es justo Yo tengo también Que ser justa Y hacemos justicia Porque somos nacidos De Dios En primera de Juan 2.29 Dice Ya que sabemos Que Cristo es justo También Sabemos Que todos los que hacen Lo que es justo Son hijos de Dios Son obras de justicia Porque son hechas A través Del Espíritu Santo Por lo tanto Son verdaderas obras Que se parecen A la justicia A la justicia de Dios Porque provienen De él mismo De su Espíritu Santo Actuando en nosotros Y transformándonos Tenemos una nueva vida Por justicia No por nuestra propia justicia Tenemos una nueva vida Por la justicia Que hizo Mediante su sacrificio Y ahora debemos vivir Para justicia Salvos Por justicia Y debemos vivir Para justicia Esto es lo que se espera De nosotros Que vivamos Para justicia En Miqueas 6 Del 6 al 8 Dice Está ahí proyectado ¿Cómo podré acercarme Al Señor Y postrarme Ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme Con holocaustos O con becerros De un año? ¿Se complacerá Al Señor Con miles de carneros O diez mil arroyos De aceite? ¿Ofreceré Mi primogénito Por mi delito? ¿Al fruto De mis entrañas Por mi pecado? Ya se te ha declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho Lo que Dios espera Lo que de ti Espera el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte Ante tu Dios En este Extracto Que acabamos de leer Encontramos Al pueblo de Judá Como muchas veces Intentando Obtener El favor de Dios Pero Intentando obtenerlo Mediante la realización De buenas obras Ellos estaban dispuestos A comprar El perdón de Dios Bajo cualquier condición Cualquier condición Que no les requiriera A ellos Tener que cambiar Su forma de vivir Ellos estaban Tan obsesionados Con la religión Con la ley Con cumplir Cada mandamiento Que estaban pasando Por alto Lo que era Más importante Lo que de verdad Dios estaba demandando De ellos A Dios Le interesaba más El espíritu De ellos Que las posesiones Que le pudieran entregar Estaba mucho más Ansioso De que entregaran Sus corazones Que de todos Los toros Los machos cabríos Todas las Las ovejas Todas las cosas Que ellos pudieran Ofrecerle En sacrificio Y Dios Les resume En una sola frase Todas las Exigencias De la religión Verdadera Dios mismo Por medio De la ley Que les había dado Por medio De los profetas Les había dado A conocer En muchas ocasiones Lo que de verdad Era esencial En la adoración A Dios Y le había dicho Hasta exactamente Lo que tenían que hacer Para obtener Su favor Pero ellos Habían preferido Siempre Escuchar Otras voces Preferían escuchar Sus propias voces Preferían Escuchar Las voces De la cultura En la que se veían Envueltos Preferían escuchar Las voces De las religiones Paganas Y Por esto Por haber escuchado Estas voces De las religiones Paganas Es que ellos Se preguntaban Que quiere Dios De nosotros Que sacrifiquemos A nuestros propios hijos Los pongamos ahí En el altar Como un sacrificio Para que por medio De ese sacrificio Él nos perdone Y Él haga Algo por nosotros Pero el sacrificio Era algo Que se hacía En las culturas Paganas A Baal Se lo ofrecían Los niños Recién nacidos Se metían En un horno Y esto Era como Una cosa común Era una práctica Común Pero a Dios No le agradaba esto O sea Ellos no conocían Para nada A Dios Estaban buscando La respuesta En cosas Que no iban A encontrarla Y Dios Les vuelve a recordar Aquí Claramente Lo que ya Le había dicho En otras ocasiones Lo que quiero Es que ustedes Hagan justicia Que sean Misericordiosos Y que se rindan A mí Y la justicia Tiene que ir Acompañada De misericordia Como también Les preguntaba Antes Porque mientras Que ser justo Significa ¿Se acuerdan? Dar a cada uno Lo que le corresponde Si lo que saben Es leer Acordarse No se acuerdan La misericordia Implica Bondad Compasión Y amor Incluso Con aquellos Que no se lo merecen Porque si recordamos La misericordia Es Ahora tampoco Sabemos leer No dar Lo que se merece Sino lo que se necesita La misericordia Incluye Ayuda a los pobres Ayuda a los oprimidos Y ayuda A los grupos Minoritarios Pero implica Mucho más Que dar Los bienes Implica mucho más Que dar Unas moneditas Que nos sobra La misericordia Implica Darnos A nosotros mismos Para levantar Y para redimir Aquellos Que lo están pasando mal Que al final Son nuestros semejantes Y estos dos requisitos Los dos primeros requisitos La justicia Y la misericordia Se refieren A nuestras relaciones Con los demás Pero humillarse a Dios Se refiere Directamente A nuestra relación Con Dios Y este requisito Humillarse Ante Dios Es el motivo Por el cual Surgen Los dos primeros En hebreo Literalmente Humillarse Dice Humillate Para andar Con Dios Humillate Implica Que es el primer paso Que tenemos que dar Tenemos que reconocer Toda nuestra maldad Toda nuestra insuficiencia Delante de Dios Para que todo lo demás Se pueda dar Y es un mandamiento triple ¿No? Sabemos contar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale Son tres No son dos Ni es uno Ni son cuatro Ni son tres ¿Verdad? Es un triple Mandamiento Y no se puede elegir Uno sí Y otros no Es un pack indivisible Como los yogures O sea El pack es de ocho Tú no te puedes llevar cuatro Cuando vayas a la caja Te van a mandar para atrás Si son ocho Son ocho No te puedes llevar Los que tú quieras Y hay personas Que eligen Pues Solamente la justicia A mí De este pack Solo me gusta la justicia A mí me gusta ir Dando latigazos A mí me gusta ser Dura y flexible Con los demás Otros eligen La misericordia De Ay hermano Ay Y son súper buenos Y Pero de justicia Y de lo demás Pasan de todo Y hay personas Que dicen Andar con Dios Tener esa relación Profunda Son súper espirituales Pero después De justicia Y de misericordia No se les ve Por ningún lado Entonces Para concluir esta parte Estos tres requisitos Tienen que ir juntos ¿Cómo debemos Responder ante la justicia De Dios? Primero Dejando de vivir Una religión Haciendo justicia Siendo misericordioso Y andando Diariamente Bajo la dirección Del espíritu Y hoy celebramos El domingo De libertad Y en este domingo Pues hay muchas otras iglesias Alrededor del mundo Que también Lo están celebrando Y hoy recordamos Que existen Todavía Hoy alrededor del mundo 40 millones De personas Que están siendo Esclavizadas Y este es el mayor Número De esclavos Que ha habido En toda la historia De la humanidad O sea Podemos pensar Que había más esclavos Hace Ciento y pico años Pero no Hoy Es el número Más alto De esclavos De toda la historia Y esto Pues no solamente Ocurre en países Como África Pensamos En esclavitud Y directamente Nuestra mente Vuela allá Hay esclavitud En Europa Hay esclavitud En España Y hay esclavitud También aquí En Fuerteventura Más de 600 mil Personas Cruzan Las fronteras Internacionales Y son personas Que son víctimas De la trata Y España Para vergüenza Nuestra Es uno De los principales Destinos Sobre todo Víctimas De explotación Sexual ¿Cómo tenemos Que responder Nosotros Ante esta Injusticia? ¿Cómo podemos Hacer como iglesia Para marcar La diferencia? Hay varias maneras En las que Podemos ayudar A que el mundo Sea un poco Más justo De lo que es Ahora mismo La primera es Consumiendo Responsablemente Esto a casi Nadie le gusta Porque requiere Un esfuerzo Y requiere Dejar de comprar Cosas que nos encantan Y chorradas Que no necesitamos Pero es una cosa Que podemos hacer A nivel individual El consumo Desenfrenado Pues nos lleva A comprar cosas Sin importarnos La calidad Sin importarnos El origen Sin importarnos Las condiciones De trabajo Que hay Detrás de ese producto Aunque es verdad Que cada vez Más últimamente Se está levantando Gente contra esto Y no solamente Gente que se queja Sino gente que está Creando alternativas Y es ahí Y es ahí donde entra El comercio justo Se trata de una alternativa A lo que es El comercio habitual Es un comercio Solidario Y responsable Tanto con las personas Como con el medio ambiente Es un comercio Es un comercio Que apoya A los pequeños productores Para no apoyar tanto A las grandes multinacionales Y muchas veces Compramos eso Las cosas Por su precio Decimos Ay una camiseta Un euro Ay que barata Me voy a primar Y me compro Ocho camisetas Y me gasto Ocho euros Y ya estoy vestida Pero no nos ponemos A pensar Que hay detrás De todo eso De donde salió Esa materia prima ¿Por qué es tan barata? ¿Por qué es tan barata Esa camiseta? Si nos paramos a pensarlo Seguro que si miramos Todos ahora mismo Nuestras camisetas Las etiquetas Ponen Bangladesh China O Marruecos Seguramente Aunque nos haya costado La camiseta 60 euros Eso no importa Pero si lo miramos Seguro que sí No hace falta Que se la miren ahora Pero mírenlo después Para ver De donde proviene Lo que tienen puesto El café también El café es normal Y corriente El de Hacendado Que es el que compra Casi todo el mundo Ese café es súper barato ¿Cuánto cuesta? Un euro y pico Por ahí más o menos ¿No? Es súper barato Pero no nos paramos A pensar tampoco Qué es lo que hay Detrás de todo eso ¿No? Muchos sufren Miserias y penalidades Porque al final Sí, el mercado No se está haciendo rico Pero el que está trabajando Ese café El que lo está recogiendo Que de verdad Está trabajando Está recibiendo Una porquería de salario Y con el azúcar Y el algodón Pasa lo mismo Los productos De comercio justo Favorecen a esto A la calidad Del trabajo De los productores Tratan de ser También respetuosos Con los medios Que utilizan Utilizando energías Renovables Intentando reducir Las emisiones De gas Intentando también Si es con producciones No echar pesticidas Y todas estas cosas Y existen organizaciones Como Faith Trade Que es el sello ese Que aparece ahí Y su labor Es asegurarse De que todos estos principios Pues se cumplen En ese producto Así que si Quieren saber Si algo es de comercio justo O no Tiene que tener Esa etiqueta Si tú te estás preguntando Si el café Que estás comprando Es de comercio justo Y no tiene esta etiqueta Ya te digo yo Que no lo es O sea Comercio justo Siempre está Identificado Lo que no Es de comercio justo Pues no está No está identificado Y el comercio justo Es bueno Para nosotros También para quien lo produce Y también para el medio ambiente Otra forma de ayudar Y a casi nadie le gusta Tampoco hablar de esto Es a través De donaciones Lamentablemente De buenas intenciones Y de buenos deseos Pues no se puede hacer Nada Hace falta dinero Para poder hacer cosas Y a principios de mes Yo creo que Todos habrán visto Que la cafetería solidaria Ha colaborado Con la Casa San Juan En Bulgaria Y a principios De este mes de septiembre Ya se inauguró La Casa San Juan Es una casa Que trabaja Para sacar de la calle A niñas gitanas Romanís Que están tiradas De la calle Que son vulnerables A caer En la trata Del tráfico sexual O sea Los mismos padres Venden a sus hijas Y las cambian Por un burro Es horrible La situación Que están pasando Y esta casa Y esta casa Recoge a las niñas Les da educación Les da comida Y también Pues educan A la comunidad Romaní Para que vean Que el valor De una vida O sea Una vida Vale más Que un burro Entonces Están haciendo eso Educar A la comunidad Y también Están plantando Iglesias Así que si alguno Está interesado En colaborar Con esta causa Después me lo dice Y les paso el enlace O me lo pueden dar a mí Y yo lo envío Como ustedes quieran Para colaborar Con esta causa También se puede colaborar En causas más locales Por ejemplo La Asociación de Fuerteventura Contra el Cáncer Necesita voluntarios Que acompañen A los enfermos En los paseos Porque no tienen gente En realidad No tienen gente Solamente acompañar No necesita ser Trabajador social Psicólogo Ni nada Sino estar ahí Para ser de apoyo Para la trabajadora social Y para las demás personas También está la posibilidad De la cafetería solidaria Como les comenté antes El café Y el azúcar Son unos de los productos Que más Esclavitud generan Por eso Nosotros Compramos Azúcar y café De comercio justo No es por gusto No es por hacernos Los guays Y los modernos Porque se lleva ahora No Es porque si es solidario Es solidario Y si colaboras Con la cafetería Estás colaborando Con proyectos solidarios Y en el tablón Hay un cartel Que indica Todos los proyectos En los que se ha colaborado Hasta el momento Y con los que se va a seguir Colaborando El resto del año Así que Les animo a esto A que practiquen La justicia Y la misericordia En un mundo En el que La gente Anhela Conocer la bondad Y la justicia De Dios Aprovechemos Nuestras vidas Para impactar Las vidas de otros Y es con eso Con lo que quiero Que se queden Que si Dios Es justo Y ese atributo Es comunicable Que nosotros También Practiquemos La justicia Pero no solamente La justicia Personal Sino la justicia También para aquellos Que más lo necesitan Vamos a orar Señor Te damos las gracias Por este día Señor Te damos las gracias Porque siempre que Abrimos la palabra Señor Podemos conocerte más Señor Porque tú te revelas Señor Claramente Te damos las gracias Porque eres todo Señor Eres amor Eres justicia Eres santo Eterno Señor Eres todo Señor Te damos las gracias Porque cada día Podemos conocerte Un poco más Te pedimos Señor Que nos ayudes A parecernos más A ti cada día Señor Que nos apasione Señor Para poder hacer Justicia y misericordia Señor No solamente Cuando nos convenga Señor Sino Allá donde haya necesidad Señor Aunque pensemos Que no se lo merecen Aunque pensemos Que no van a aprovechar La oportunidad Que les brinda Nuestra ayuda Señor Ayúdanos a tener Misericordia Señor Ayúdanos a hacer Justicia Señor Y ya no solamente Para parecer Buenas personas Señor Sino para reflejarte A ti Señor Que a través De nuestras acciones Señor El mundo Pueda conocerte a ti En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.